Buenas tardes muchachos, hoy vamos a empezar a hablar de diseño de controladores y vamos a empezar con los más clásicos que son el proporcional, integral y derivativo Bueno, pues toda esta información la saqué de un libro, obviamente y pues vamos a empezar El controlador proporcional, integral y derivativo es conocido frecuentemente como un controlador de tres términos Tenemos la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa Es uno de los más usados y yo voy a caer en decir algo que a lo mejor no se sea cierto pero yo creo que es el más usado a nivel industrial y pues casi a cualquier nivel funciona muy bien En un controlador PID, la variedad de control es generada del término proporcional al error un término el cual es la integral del error y un término el cual es la derivativa del error Aquí los pueden ver en Laplace Si ustedes recuerdan, la integral en Laplace es 1 sobre S y la derivada en Laplace es multiplicar algo por S ¿Qué hace cada cosa? La parte proporcional lo que nos permite es Eliminar el error en estado estable ¿Sale? La mayor ganancia proporcional Pues el error en estado estable va a ser menor Sin embargo hay que tener cuidado porque una ganancia muy alta puede crear inestabilidad ¿Sale? Y una ganancia muy baja puede creer que el sistema Drift Away es que nunca llegue al Set Point Una ganancia muy pequeña Se tiene que seleccionar bien esta ganancia La parte integral La integral del error es tomada y multiplicada por una ganancia Cae ¿Sale? Ah bueno, a la parte proporcional se le llama ganancia proporcional que escape Esta ganancia puede ser ajustada para Para llevar al error a cero en un tiempo requerido Una ganancia muy alta puede causar oscilaciones Y una ganancia muy baja puede llegar a una respuesta Slugish No me acuerdo de la traducción de Slugish Pero puede ser también muy lenta ¿Sale? O como atontada pues Yo lo consideraría así una respuesta que no tarda demasiado en llegar a su Set Point Y la parte derivativa En este caso la ganancia derivativa se conoce como KD Y de nuevo Si esta ganancia es muy alta puede llegar al sistema oscilar Y si la ganancia es muy baja puede ser que el sistema es Slugish Pues ahí buscan la traducción de Slugish ¿Sale? Según yo es como lento Como atontado Pues pero déjenme lo checamos Bueno, lo checan ustedes en su casa Ok, bueno Y vamos a plantear estas ecuaciones en el tiempo continuo O en términos de la plaza La relación entre la entrada y la salida De un controlador PID Se expresa de esta forma ¿No? Tenemos a la señal de salida que es U de T Que es igual a KP Que es la constante de proporcionalidad O la ganancia proporcional Que multiplica al error Luego KP Que multiplica a 1 sobre TI Que es el tiempo integral ¿Sale? TI es el tiempo integral Por la integral del error en el tiempo Más KP Que multiplica a TD Por la derivada del error ¿Ok? Ok Pues a estos términos A este es KP A esto es KI ¿Cuánto vale el KI? Pues KP Sobre TI ¿Cuánto vale el KD? Pues KP Por TD ¿Ok? Una ventaja de esto muchachos Es que si yo le aplico algún método numérico Yo puedo encontrar El PID Pero discreto Que es obviamente el que nosotros vamos a utilizar Entonces Aquí nos dice Para implementar un controlador PID Usando una computadora digital Nosotros tenemos que convertir esta ecuación Del tiempo continuo A su tiempo discreto Hay muchos métodos para hacer esto Y El más sencillo es la aproximación trapezoidal Para la integral Y las diferencias Por atraso O lo que le llamamos nosotros Euler hacia atrás Para la parte derivativa Una derivada se aproxima al error actual Menos el error pasado Sobre El tiempo de muestreo ¿Vale? O en métodos numéricos Le llamaban H El tiempo de paso Y básicamente una integral Por la regla trapezoidal No es más que la sumatoria De los errores En el tiempo Por T Desde K Igual a 1 Hasta un cierto número N ¿Ok? Entonces Esta ecuación Esta de acá Yo la transformo A su Parte discreta Y digo que U de K Es igual a K Por el error de K T Más T D Por Esta función Que no es más que la derivada De esta parte Más Esta función Que no es más que la integral Perdón De esta parte Si estamos de acuerdo Pero obviamente Ya tengo que meter un poquito Al tiempo de muestreo Y aquí está ¿Vale? Aquí está el tiempo de muestreo Y aquí está el tiempo de Muestreo Ok Ok Ese PID Que estaba en la ecuación pasada Está en una forma En la cual Yo puedo implementarlo En una computadora digital A esta forma Se le conoce como No me brinco Ah no Ah me faltó este término Perdón Me faltó este término Que se le conoce como Eh Ah Ahorita me acuerdo del nombre Espérenme Espérenme Ya Ganancia de error cero No me acuerdo si es ganancia Eh O salida Más bien dicho es Bueno Le voy a poner Señal de control De error cero De error cero Es decir Este término es Por ejemplo Voy a decir un ejemplo Si yo tengo un sistema Eh De voltaje Que yo sé que con un ciclo de trabajo Del cincuenta por ciento Me da cincuenta volts Y yo quiero regular cincuenta volts Pues lo que yo pondría aquí Sería el valor de PWM O el valor de ancho de pulso Que me generaría el error cero Que en este caso sería un Cincuenta por ciento Del ciclo de trabajo Si estamos de acuerdo No se me explique más o menos Pero eso es lo que hace este término Ok Bueno A esta ecuación se le conoce como El PID de posición Noten que Esta Una acción de control nueva Es implementado A cada Tiempo de muestreo Obviamente Esta forma discreta Del controlador PID También puede ser Encontrando su Transformada Z Aquí está Vale Y expandiendo este Valor Y volviendo a regresar a KT El dominio de K El dominio del tiempo discreto Pues podríamos encontrar Esta ecuación A esta ecuación se le conoce como El controlador de velocidad Vean que la única diferencia Es que Aquí dependo De la salida pasada Y en el de posición Perdón Esa raya no la quería hacer Ah No puedo borrar Déjenme ver si la puedo borrar No puedo borrarla Bueno Esa raya no la quería hacer Perdónenme Y el otro Es La señal de control En error cero ¿Sale? Esas son las únicas diferencias Ah bueno Y la sumatoria ¿No? Aquí si tengo que tener La sumatoria del error Y acá No tengo la sumatoria del error ¿Sale? Entonces En lo particular Esta forma A mi me gusta Más implementarla Se me hace más sencillo De implementar Que la otra Y ahorita Les voy a decir El porqué Es más sencillo Desde mi punto de vista Entonces Si ustedes se fijan Esta ecuación De diferencias Es bien fácil De implementar En un sistema De control Yo solamente ocupo Lo que valía la señal En el tiempo pasado El error actual El error pasado Y el error Pasado Pasado ¿No? O dos veces pasado Bueno Ahí pueden leer Más o menos Algunas cositas más Pero no es tan importante Lo importante es Ahora Cómo sintonizo Ese controlador PID Para eso tenemos Hay varios métodos Pero el más utilizado Es el de Sigler-Nicols ¿Vale? Entonces vamos a ver este El sistema de Sigler-Nicols Solamente funciona Para sistemas De primer orden Con esta forma De función De transferencia Esa forma De función De transferencia Es un Sistema Con un cierto Retardo Y después así ¿Vale? Esa es la función De transferencia El tiempo de retardo Recuerden que es el tiempo Que tarda en responder El sistema Cuando yo le aplique Un escalón Ejemplo En un sistema térmico Yo lo empiezo a calentar Pues no inmediatamente Empieza A responder El sistema ¿Vale? Tarda un cierto Tiempo Ese tiempo Que tarda en darse cuenta El sistema En que ya le aplique Una señal Se le conoce Como tiempo De retardo Y es el TD Ok T1 T1 Es la constante De tiempo Y se calcula Cuando la señal A partir de Es una Recta tangente A la señal Cuando llega Al 80% De su valor Final Y también Cuando sube Al Si no mal recuerdo Al 10% De su valor Inicial Yo grafico Esto fue lo que Les traté De explicar Ahorita Ok Ok Bueno Pues estos parámetros Que yo puedo encontrar De manera muy sencilla Me permiten diseñar Diferentes tipos De controladores Como has bien dicho El criterio de Sigler Nichols Me permite Encontrar Diferentes tipos De controladores De manera muy muy sencilla Para eso Se utiliza La siguiente tabla Por ejemplo Si yo quiero encontrar Un controlador proporcional Yo solamente Tengo que hacer Esta ecuación ¿Cuánto va a valer KP? Ah pues KP va a valer T1 Sobre K Por TD Lo pongo Por si no se alcanza a ver Si yo quiero un PI Obviamente Solamente va a tener TI Y KP De acuerdo Pues yo tendría Que sería 0.9 De T1 Sobre K Por TD Esto ya está dado Y la parte integral Sería 3.3 Por TD Que es el tiempo De retraso Y si yo quiero Un controlador proporcional Integral derivativo Pues aquí está la función ¿Sale? Entonces Vamos a hacer un ejemplito Para hacer esto Cabe recalcar Que estos son valores De ganancia En el tiempo Continuo Todavía no lo hacemos Para el tiempo Discreto ¿De acuerdo? Pero el primer paso Es hacerlo Para el tiempo Continuo Vamos a poner Este ejemplito Ya me están dando Todos los valores ¿No? Si ustedes se fijan Bueno el ejercicio Dice que obtengamos Un Controlador proporcional Un controlador Proporcional integral Y un controlador Proporcional integral Derivativo ¿Vale? Y que dibujemos Los diagramas De bloques De cada uno De ellos Ahorita lo hacemos ¿Sale? De hecho creo que Yo nomás lo hice Para el proporcional Entonces voy a intentar Hacerlo aquí Primero Pues hay que definir Los parámetros T1 Ya me lo están dando ¿Vale? 20 Me imagino que está En segundos Pero bueno No se ve TD También ya me lo están dando Es este valor Y vale un 5 Y K Esto si se fijan Está empezando En 10 grados Y termino en 50 Por lo tanto K es igual a 50 menos 10 Que sería igual a 40 Y entonces yo ya puedo Armar mi función De transferencia Mi función de transferencia Sería G de S Va a ser igual a 40 Por E A la 5 A la menos 5 S Porque este es el tiempo De retraso Sobre 20 S Más 1 Esta es la función De transferencia Siempre Esto si no lo recuerdan Pues estaba aquí ¿Sale? En esta parte de aquí Ya volví a rayar La pobre representación Bueno ahí está ¿Sale? Pues ahora si Yo quiero diseñar Un controlador proporcional Pues es bien sencillo Yo agarro que KP Va a ser igual a T1 Que vale 20 Entre K Que vale 40 Por TD Que vale 5 Y esto me quedaría 20 sobre 5 por 4 Entre 200 Me da igual a 0.1 Y ahí está Ya diseñé Mi controlador Proporcional Obviamente Yo tendría que poner Este sistemita En algo como esto Más menos Mi ganancia KP Que multiplica GDS Aquí tengo Mi salida Retroalimento Mi salida Y aquí tengo Mi referencia O setpoint Como le quieran llamar Ahí está Hasta el diagrama De bloques ¿Sale? Ahora si yo quiero Diseñar un PI Yo tengo Tengo que decir Que ahora KP Va a ser igual A 0.9 Que multiplica T1 Que vale 20 Sobre K por TD Que vale 400 Ya todo el valor Vale 400 Es K por TD Que me quedaría 0.9 Por 2 Según yo 18 Entre 400 Y bueno Ya no sé cuánto Pero da 18 Entre 400 Y en la parte TI Quedaría igual a 3.3 Por TD Que vale 5 Que sería igual a 15 Llevamos 1 Pues según yo 16.5 ¿No? ¿Sale? Ahí está Que conste que esto TI Se ocupa para sacar KI Si estamos de acuerdo Recuerden esta KI Déjenme lo muevo para allá Que son Estos valores Realmente los que yo ocupo ¿Sale? Ok Y si yo quiero hacer El La parte Un PID Pues aquí está ¿No? Lo hice en el MatCat hace rato En la computadora Pongo los valores Pongo cuánto vale KP TI Y TD ¿Sale? Se calculan ya De manera instantánea Pero ahora lo quiero Discretizar Ok Pues esa ecuación Esta ecuación Que hemos visto Aquí En este caso Es el de velocidad ¿Sale? Que es este Yo puedo sacar Su función en Z Si ustedes Más o menos Me echan la mano Me quedaría U de KT Menos U de KT Menos T Es igual a Es igual a KP por E de KT Menos E de KT Menos T ¿Sale? Más Más Menos T Menos T Menos T RKT Menos 2T ¿Sale? Así Ya Si yo le saco la transformada Z A esto Me quedaría U de Z U de Z U de Z Menos U De Z Por Z A la menos 1 Estamos transformando esta ecuación ¿Sale? Más Que sería igual a KP Por E de Z Por Más Menos Perdón Menos E de Z Por Z A la menos 1 Más Este término que está acá Bueno lo voy a poner Más KP Por T Sobre Ti Que multiplica a E de Z Más todo este término que es KP Por T D Sobre T Que multiplica A E de Z Menos 2 veces E de Z Por Z A la menos 1 Más Menos Perdón Este es más Perdón Menos E de Z Por Z A la menos 2 ¿Sale? Entonces Si yo agrupo esto Y saco la función de transferencia U de Z Sobre E de Z Pues yo voy a Obtener Esto que está aquí ¿Sale? Y aquí les digo Cuánto vale también Q0 Q1 Y Q2 Entonces Si ustedes se fijan Estos son los valores Para Q0 Para Q1 Y para Para Q2 Perdón Perdón Aquí Ahí está ¿Vale? Ok Y si lo acomodo en forma Para que las potencias Quedan positivas Pues me queda así Si estamos de acuerdo Entonces Si yo hago estas formulitas Que no es más que agrupar términos ¿Estamos de acuerdo? Es el Q0 Es el que no tiene Absolutamente nada O más para que lo noten Q0 Es el que no tiene nada Es decir El que no tiene Z La menos nada Que sería Este término KP por EZ KP por T Por EZ Y por último KP por TD Por EZ ¿Sale? Que son estos de aquí No sé si me entiendan Pero sería Este por este Y este por este Y factorizamos la E de Z ¿De acuerdo? Entonces Me sale Que Q0 Que es el que no tiene Z Bueno me va a dar Igual a KP por 1 Más Tiempo de muestreo Sobre 2 veces Ti Más TD Sobre T Por tiempo de muestreo ¿Vale? Entonces Esto los pueden apuntar Obviamente ¿No? De aquí de la presentación Pónganle pausa Y ahí los pueden anotar Y están bien ¿Sale? Entonces Esta es la función De transferencia Que yo tengo que meter A mi controlador ¿Ok? El diagrama de bloques Va a quedar algo como esto Esta función Que casi siempre Le llamamos DZ Que es el controlador En tiempo discreto Un ZOH La GDS Y retroalimentamos Y aquí pues tenemos La referencia Entonces Este Este DZ Es esto Que está aquí Si estamos de acuerdo Ok Pues ¿Qué fue lo que hice ahora? Pues lo metí a la Pew Para comprobar Que estamos bien Todo esto Todo esto lo hacemos En el Control and Simulation Que es una de las partes De la Pew Control Design and Simulation Y pues bueno Yo en este caso Metí un tiempo de muestro De uno Este es mi señal De referencia No se lo alcanzan a notar Que es la roja Que le puse 40 Y este es mi control Esta es mi acción De control O esta es la respuesta Del sistema Tiene un sobrepico Tremendo Que se ve Que se va casi Hasta los 83 84 Grados Celsius Regresa Oscila Y después Estabiliza ¿Sale? Entonces Pues eso demuestra Que el control Está funcionando ¿Cómo se hizo esto? Pues pueden ver Que aquí está La función De transferencia discreta Que fue la que obtuvimos Aquí Obviamente nada más Multiplique esto ¿No? Sería Z cuadrada Menos Z Y aquí está ¿No? Punto 0.426 Ahí está Menos 714 Y punto 3 Z cuadrada Menos Z Después ponemos Un Discrete Zero Order Hold Que es un Retenedor de orden 0 El Transport Delay Que es el que me Hace El retraso de tiempo O el TD Que recuerden Que vale 5 Y después Meto la función De transferencia En el tiempo continuo ¿Sale? Este es el bloque Este bloque es fundamental Que es el tiempo De muestreo ¿Vale? Que es un segundo ¿Ok? Bueno Noten que es Periodo de muestreo No es frecuencia De muestreo ¿Estamos de acuerdo? Es periodo de muestreo ¿Ok? Pues ¿Qué más les iba a decir De esto? Si ustedes cambian El tiempo de muestreo Pues tienen que cambiar Todas las ecuaciones Pueden probarlo En LabView Que es lo que va a hacer ¿Vale? Y Ah bueno Si Se me olvidó Decirles algo Esto de aquí Es enlazo abierto También Sigler y Nichols Manejan O Sigler y Nichols Manejan Lo que es un Es la sintonización Enlazo cerrado Para eso Hay que hacer Ciertos pasos Ya enlazo cerrado Obviamente Ya tenemos El controlador Y el controlador Ya está funcionando Y lo que me dicen Es Pon a cero Cualquier acción Integral o derivativa Solamente Deja la señal Proporcional Ve la incrementando ¿Vale? Ve la incrementando Hasta que el sistema Oscile A una frecuencia Estable Algo como esto Que estoy dibujando ¿Vale? Lo estás incrementando 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 KP, KP, KP Hasta llegar ahí A esa señal Se le llama KU ¿Vale? O ganancia última Yo la conocí como Ganancia última ¿Vale? Ok Una vez que tienes Esa ganancia última Tú sacas el periodo De esta señal Por ejemplo Un segundo Ok Y esto lo manejamos Como PU Ya entonces Ahora sí Si tú quieres Un controlador Proporcional Perdón Este no tiene Para proporcionar Nada más Trae para Proporcional Integral Tú puedes sacar KP y TI Utilizando estas fórmulas Y si tú quieres Un controlador Proporcional Integral Derivativo Pues lo usas Con estas fórmulas Obviamente aquí No puedo En simulación No puedo hacer Prueba Bueno Sí se puede Pero Pues no lo hice A la presentación Entonces Pues no Yo casi Creo que Muy poco Muy pocas veces He visto este proceso De sintonización Realmente Este sí El de Sigla Niko Sí funciona ¿Vale? Se utiliza mucho En la industria Porque muchos De los procesos Industriales Tienen este tipo De curva Entonces Sí funciona bien Ese método ¿No? Pues está muy sencillo Si ustedes se fijaron Aquí es relativamente Sencillo sacarlo Con el método D O con la sintonización En lazo abierto Aquí sí Lo importante Es que ya deben De tener el controlador Esto lo pueden hacer Perfectamente En un PLC Que ya tenga Pues que ya tenga Esta acción De PID ¿No? Que ya los hay No sé si en la escuela Tengamos alguno Que ya lo hace Creo que sí Cuestión de preguntarle Al profe Julio Entonces aquí Lo que hacemos Es con este controlador Ya conectado Al sistema En el otro caso No está conectado No está conectado En el Deupe Loop Y vamos haciendo esto ¿No? Mueves la ganancia KU Hasta que el sistema Oscile A una frecuencia Sostenida Una vez que Encuentras eso Le llamas KU Sacas el periodo De esas oscilaciones Sostenidas Y después Simplemente Aplicas estas fórmulas Metes tus parámetros Y ya estuvo ¿Vale? Entonces Pues esto es todo Del diseño de controladores PIDs ¿Vale? Que es lo que viene En el temario Hay más controladores Muchos más ¿De acuerdo? Y hay otros métodos Para sintonizarlos Este es de los más sencillos Pero aún así Creo que es de los más utilizados ¿Vale? O por lo menos Nos entra bien las bases De cuál sería Un buena buena ganancia Proporcional Una buena ganancia integral Y una buena ganancia Derivativa Y de ahí tú puedes Empezar a moverle un poquito Y ver si Si puedes ajustar La respuesta A lo que tú quieras ¿No? Y pues esto sería Todo por este video Gracias Ah bueno En el siguiente video Ahora si vamos a implementar Esto en un microcontrolador ¿Sale? Gracias 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 Gracias